Hola a todos Vamos a reaccionar a Madness Combat A ver Ok, ahorita no va tan mal Ah, una la música Ta 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 ra ra ta ra ra Au, ok, esto ya se puso violento Ta 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 Fiesta, fiesta Ok, esto está de mi parte ahorita Ah, yo creo que conozco esta canción Yo creo que conozco esta Ok, ok, esto ya está mal Yo conozco esta canción Oh, ya ven con las armas Oh, mira está Jesús No va tan mal Está convertiendo a todos en zombies Si, yo conozco esta canción Ok, ya ven con las armas Ok, coche Estaba turbiendo Oh, mira vino con el radio otra vez Oh, por qué Muy bien A ver la dos Madness Combat 2 No, yo quito los subtítulos En algún lugar de Nevada Bien Ah, ya tú, ¿qué haces? Fumar es malo Muy bien Ah, lo mete en una alcantarilla Y le agarra el arma Sí, que viene Muy bien Ahí le puso silenciado Oh, que lloré sangre Muy bien Muy bien Ahorita no pasa nada Fuera de lo común Ahorita es guerra Más guerra ¿Qué hace? ¿Por qué quitaron la canción? De ta, 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 tarara, tarara Ok, ok, ok Pum, 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 pum Muy bien Ahorita va bien Otra vez esa cosa ¿Es un vaquero? Sí, era un vaquero Pusieron otra vez música Pero esta vez no es la Súper buena Ok ¿Quién es él? Muy bien Vamos Vamos, vamos ¡Ale, ale! Voy a reaccionar a dos capítulos en cada vídeo Está bien Y estamos en el capítulo ¡Ah, mira, un payaso! Yo conozco a ese payaso ¡Ese estriki! ¡Ese estriki! Es el que le gané un día El franfunky Aparece otra vez los zombies Pero qué cobarde eres ¡Venga, dale! ¡Venga, dale! ¡Mira, venieron más! ¿Qué es eso? ¡Cirucuta esto de aquí arriba! ¡Eso! Mira, ahora está en un ascensor Solo tiene un botón Cuidado, Hank Sí, ya me debe hacer el nombre Ya me hace el nombre Hank ¿Por qué tiene una cruz en la cabeza? ¿Tenía así un gorro y unos lentes? Muy bien Adiós al mundo Se va escalando por ahí Muy bien ¡Ah, más pelea! Ok Más aún Ok Yo quiero ver otra vez a ese vaquero Ah, mira Le está preguntando ¿Dónde está? Ah, mira Ahí le dijo Ah, pero igual ¿Dónde está ese vaquero? ¡Ja! Buena técnica Ahí va Ahí va Ok Muy bien Listo, otra vez Ah, mira Está el vaquero Ahí está Ahí está Ahí está Jesús Ahí está Jesús Ahí está Jesús Lo salvo Muy bien Es Lo dejé todo por Por darle al botón de suscribirse Y darle like Para que podamos Ir al siguiente video Y reaccionar a Madness Combat 3 Y Madness Combat 4 El 3 es el ganador Muy bien Adiós